¿Alguna vez ha estado frente a una entrevista para conseguir trabajo? ¿Recuerda los momentos en que esperó en una sala de urgencias? ¿O aquellos años en los que presentaba exámenes finales? Esa angustia, desesperación, esa emoción se llama ansiedad. Y casi todas las personas la hemos experimentado. Desaparece en cuanto el problema se soluciona. Pero esa emoción se convierte en un problema cuando invade de manera constante nuestra vida. Cuando afecta nuestro sueño, nuestro estado de ánimo. Cuando deriva en un constante miedo exagerado e inexplicable. Entonces nos referimos al trastorno de ansiedad. El término asusta, pero es importante conocerlo, identificarlo y poder pedir ayuda en caso de ser necesario. Hablar de trastorno de ansiedad es referirnos a varias características. Primero, a nuestra mente vienen pensamientos catastrofistas. Al futuro lo miramos fatal. Estos pensamientos nos torturan. Después, nuestro cuerpo responde a ellos y aparece en la gran mayoría de las veces una respiración y un ritmo cardíaco acelerados, sudoración, temblores. Para algunas personas, esta ansiedad crece al grado de sentir estar cerca de la muerte. Esta ansiedad no solo es producto de nuestros pensamientos. En su origen están también enfermedades asociadas a la tiroides o a un malestar cardíaco. En otras ocasiones, es daño colateral del uso de ciertos medicamentos. El encierro por COVID también generó en muchas personas ansiedad. Los expertos en salud mental auguran un crecimiento de muchas enfermedades mentales en la población adulta mayor, en donde predominarán la depresión y la ansiedad, aunque ambas pueden experimentarse en todas las edades. Las mujeres vivimos con mayor frecuencia este trastorno por las innumerables presiones a lo largo de la vida. Atender a los hijos, tener dobles jornadas laborales y en edades más avanzadas, la presión de los cuidados y la soledad no deseada. Epidemias, guerras, crisis ambientales, crisis políticas, sumadas a nuestras historias personales, pueden generar el trastorno de ansiedad que no debe avergonzarnos, sino motivarnos a buscar ayuda profesional. Nos la merecemos.